En caso de soñar con gotas de agua, es buena señal para la consecución de nuestros negocios. Soñarse con un cuentagotas nos indica que debemos hacer gala de nuestros talentos y ser pacientes a la hora de afrontar eventos complicados y ser acertados a la hora de tomar decisiones. Los sueños en donde debemos utilizar cuentagotas o dosificadores de este tipo nos invita a ser un poco más tolerantes ante las opiniones de otras personas y a ganar paciencia para evitar actuar de forma apresurada y equivocada. Soñar que utilizamos un cuentagotas también puede indicar que somos demasiados exigentes con nosotros mismos. Sugiere que en nuestro camino a la perfección existe la tendencia a sentirse culpable por algunas incapacidades. Si alguien más es el que está utilizando el cuentagotas en el sueño, indica que existen problemas de comunicación en algunas de nuestras relaciones. Soñar que padecemos la enfermedad gota o de la gota es augurio de que debemos cuidarnos pues es posible que las enfermedades nos estén rondando o corramos grave peligro.